Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pink Milk, yo soy Artie y amigos gracias por estar aquí en un nuevo vídeo de este canal. Amigos, el día de hoy les vengo a hablar de una serie muy esperada, la cual tienen todo el contexto en el canal, vayan a ver vídeos pasados sobre más información al respecto y pues me han preguntado mucho en redes sociales, me han preguntado mucho en los en vivos que hago todos los jueves a las 9 de la noche, hora centro en México y pues me han preguntado ¿qué opinas de Kingposh? ¿te gusta o no te gusta? y todo el rollo. Yo desafortunadamente pues no tengo la oportunidad de ver las series en el momento en el que salen, me encantaría ¿no? pero el tiempo me come y ustedes lo saben y ustedes saben que yo he estado trabajando aquí para ustedes bastante y aparte pues hay una vida personal que... no, no, no que me sucedan cosas muy importantes ni nada ¿no? De todas formas pues hay que hacer cosas así normales ¿no? bueno, para que te aburro con mis cosas. El chiste es que ya por fin he podido ver los primeros 3 capítulos de Kingposh y sobre eso te voy a dar un comentario ¿vale? comentándote los 3 capítulos de Kingposh. Cuidado, cuidado, si no los has visto es mejor que no veas este video ¿por qué? porque va a haber spoilers, voy a hablar con spoilers, voy a hablar con todo, con toda la verdad y nada más que la verdad. Así que vamos a empezar. Lo malo que he visto en esta serie es nada, nada amigos, no he visto ni una sola cosa mala. Y ustedes saben que yo me pongo extremadamente piqui, o sea si hay alguien que se ponga piqui en cuestiones del BL, amigo soy yo. Soy yo, ustedes van a saber, yo me pongo super super juez de hierro, necesito ver lo mejor de lo mejor porque si no, luego luego alzo la mano y luego luego me pongo loco. Y en el caso de Kingposh pues claramente no, no he tenido ese problema ¿sabes? o sea no he tenido ese problema. La serie está extremadamente bien hecha, yo creo que el cambio de productora le sentó muy bien porque se ve que hay más presupuesto. De hecho en la productora pasada también había mucho presupuesto porque incluso ahorita la verdad no me acuerdo, pero consiguieron un patrocinador en la pasada, consiguieron un patrocinador muy bueno. Que era una marca de carros de lujo, era una marca de carros de lujo, o sea imagínate que una marca de carros de lujo promocione o patrocine una serie BL, ¿de qué estás hablando? O sea de verdad son patrocinios nivel Dios, o sea de verdad. Y entonces ya de por sí en la productora pasada, quién sabe cómo lo hicieron, pero lo hicieron muy bien. Bien, ahora yo no sé si con la productora, ahora sí que siempre va a ser esa la duda ¿no? ¿Qué hubiera sido mejor la productora pasada o la productora actual? Pero la realidad es que en esta productora, bueno independientemente de lo que pudo haber pasado, esta productora lo está haciendo extremadamente bien, tiene unas localidades muy buenas, los actores están muy bien, o sea se ven actores realmente firmes ¿no? Sabes que son actores de verdad, no te estás encontrando a cualquier fulanito de tal, o sea estás hablando con actores de verdad, todos, 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 todos están a la altura para pertenecer a Kim Porch. Entonces este, pues nada amigos, no tengo ni una queja, ni un pero, ni nada, incluso y se los dije en videos pasados que me iba a poner muy piqui y que les iba a estar contando constantemente pues el tema de las escenas de acción ¿no? Porque en la realidad es que Tailandia no hace muy buenas escenas de acción porque, pues no sé, son malas, la verdad es que son malas y entonces yo dije, de verdad me voy a poner así, mira, ojo de halcón, me voy a poner aquí así a ver las, 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 las escenas porque necesito saber si es que de verdad están haciendo las escenas bien. Amigos, es como que, fíjate, aquí paréntesis, es como algo a medias en cuestión y esta no es, no es opinión personal mía sino como que he visto muchos comentarios de mucha gente en donde dice que no le gusta el hecho de que sea tan cómica, ahorita voy a ir a eso, pero a lo que yo quiero ir es que no ha habido tantas escenas de acción como a lo mejor uno hubiera pensado ¿sabes? O sea, no hay tantas escenas de acción, si acaso son 3, 4 las escenas de acción en estos capítulos que hemos visto que han sido capítulos de larga duración que eventualmente pues no todo el capítulo se van a estar pasando peleando ¿sino? Pero, pero pues esperas un poquito más ¿no? esperas un poquito más de acción y todo el rollo, no la ha habido, hasta el momento todavía no la hay, sin embargo con las escenas que ya vimos sabemos que están 100% preparados para hacerlo realidad, hacer unas escenas muy, muy bien hechas. Incluso el tema de los disparos está, está súper bien hecho, han combinado un poco de computadora con, precisamente con temas de maquillaje y de vestuario y todo el rollo y lo hacen muy, muy bien amigos. O sea, de hecho precisamente en ese tipo de cosas, en los shootings, en el shoot, lo, lo, ahí es cuando de repente fallan un poco las productoras porque lo hacen mal. O sea, no lo hacen ver como un disparo real, no lo hacen ver como uno, o sea, ser como falso ¿sabes? Y en el caso de King Porsche lo hacen muy bien, todo lo hacen muy bien. En el caso de los golpes, o sea, el tema del contacto físico, creo que todavía también van a otro nivel porque ha habido otras series y ahí lo tengo que comentar y lo tengo que confesar con todo el dolor del mundo. Todavía no he sacado reseña porque no me ha dado tiempo, pero de verdad voy a sacar una reseña de Golden Blood, que es una serie muy parecida a esta. Pero ahí sí, ahí sí tengo que comentar que en Golden Blood sí pasó el tema de que se les fueron, que no se veían tan bien. O sea, el lado donde cojeaba Golden Blood es el lado de las escenas de acción, como todas las series BL, o sea, todas las series tailandesas y sobre todo las BL, en donde más cojean es el lado de las series de acción cuando toca hacer series con esa temática, ¿no? Y entonces, el tema de los golpes en Golden Blood se veía fatal, fake totalmente. Aquí con King Porsche, amigos, es otra cosa, totalmente, totalmente es otra cosa, de verdad que es una producción de calidad, hasta te da orgullo, ¿sabes? O sea, es de estas series que sí puedes agarrar, no a cualquiera, porque ese es otro tema. Es una serie fuerte, es una serie con una temática muy fuerte, no es una serie que se la puedas mostrar a cualquier persona en el mundo, ¿no? Así como, ¡ay, mira, vamos a ver esto! Y así, como que, volvemos a lo mismo, de esas series que ves con tu mamá, en familia, llega la Navidad y quitas los villancicos y pones, este, King Porsche, o sea, no, 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 ¿sabes? No pasa, pero, definitivo, da mucho gusto y da mucho orgullo enseñar esta serie, porque de verdad que es una serie súper completa, top, o sea, el top del top, ¿sabes? O sea, de verdad que está increíble el tema, el tema de ese tipo de cosas técnicas, lo tomo muy en serio, y ustedes lo saben, y de verdad que no, no he visto ni, absolutamente ningún perro. Vámonos un poquito más al tema de la historia, sinopsis, este Porsche es el protagonista de esta historia, al parecer, en donde, pues, es un chico huérfano, huérfano entre comillas, porque todavía no se sabe muy bien qué onda con su vida, se sabe que no tiene papás, se sabe que los papás fallecieron en un accidente, y desafortunadamente, por esa razón, y él todavía era muy pequeño cuando sus papás fallecieron, él tuvo que pedir un préstamo, podríamos decir que no muy legal, que digamos, en donde te pueden, pues, chantajear, ¿sabes? O sea, te pueden chantajear, te pueden extorsionar, y, precisamente, esa pequeña deuda se volvió en una deuda prácticamente millonaria, de la cual, hasta el momento, no ha podido salir, y, entonces, precisamente, con esa, ahora sí que con esa carga que lleva, y, sobre todo, cuidando a su hermano, desafortunadamente, también tiene un pinche tío, que es un apostador, que es apostador y doble cara, porque el dinero que Porsche le da al tío, precisamente, para que pague las deudas, para que todo, para que la casa esté bien, para que todo sea, al final del día, se supone que el que provee es Porsche, pero el que, entre comillas, administra, es el tío, y administra de la forma masculina del mundo, ¿por qué? Porque lo que hace es ir y gastarlo en apuestas, él es un apostador compulsivo, y, entonces, ahí es donde, después de que Porsche se da cuenta de todo esto, se da cuenta de que no ha pagado nada, ¿sabes? De que sigue debiendo lo mismo, de que todavía tiene una deuda súper fatal, y todo el rollo, y, eventualmente, a quien quiere proteger es a su hermano. Ahí es cuando entra Kim, que es uno de los hijos, uno de los tres hijos de una de las más grandes, o de la más grande mafia de Tailandia, y, pues, esa familia es súper rica, súper millonaria, porque está metida en negocios, pero también legales, entre comillas, está involucrada, o sea, es la, es, te dan a entender que es la familia más rica, o es, al menos es de las familias más ricas y poderosas de todo el país, y, entonces, pues, no, no le entendí muy bien a un encuentro que tuvo, al parecer, con un italiano, y que, no sé, ahí hubo un rollo, vayan a ver esa parte, y luego me explican ahí en los comentarios qué pasó, alguien iba a malversar los fondos, o no sé qué, no, no le entendí muy bien. El chiste es que, el quien comete una imprudencia, lo siguen, lo, lo, lo quieren, se lo quieren echar al caldo, y, entonces, pues, vámonos, ¿no? Desaparece y todo el rollo, lo persiguen hasta que se encuentra precisamente con Porsche, y Porsche es quien lo defiende en ese momento, y después King, de alguna forma, se obsesiona, entre comillas, por tenerlo, ¿no? Porque, porque trabaje para él, porque sea parte de sus guardaespaldas, además de que el misterio es el siguiente, el papá, el mismo papá, la cabeza, el patriarcado de la familia, pues es el mismo, o sea, él mismito le dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero que ese chico esté contigo, ¿no? Ese chico esté contigo, probablemente eres la persona que buscas, o sea, ¿qué tipo de persona busca? Todavía no lo sabemos, ¿no? Pero el papá está, o sea, el papá dio visto bueno, o sea, ¿qué quiere decir? Traducción, se ganó al suegro desde el minuto uno, desde el minuto uno se ganó al suegro, pero, amigos, así, imagínate, eres la mujer, eres la mujer de uno de los imperios más chingones del mundo, y pasaste de ser pobre a ser multimillonario en cuestión de días, ¿sabes? Ojalá vaya a pasar algo así, ¿no? Ojalá no me pasara de una manera ideal, pero sí que me pasara que de repente alguien me quiera, alguien dueño de un imperio que me quiera, y pues que me digan, no, pues vente para acá, ¿no? Y entonces, pues nada, amigos, esa es la situación, lo que estamos viviendo. Debo comentar una cosa, Porsche es un poco molesto, es un poco molesto. La mayoría de los primeros tres capítulos vemos cómo se la pasa desafiando precisamente a la familia, se la pasa cometiendo errores, mata unos pinches peces porque los orina, y ay, no, o sea, comete una bola de estupideces que de verdad que molesta. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Hace unos días, no sé exactamente cómo vayan a ver este capítulo, bueno, este video que están ahorita escuchando, que están viendo aquí conmigo, no sé si para este momento ya salió lo que hablé de Meo Is Up, que es la serie del gato, y ahí les comenté que el gato es un poco molesto, ¿sabes? Porque al final del día es un gato que, pues, no sabe muy bien de la vida y entonces la caga cada rato. Y la verdad es que es molesto, pero no tiene nada que ver con Porsche, güey, o sea, nada que ver, o sea, de verdad, Porsche es muchísimo más molesto que el pinche gato, te lo juro que quería, te lo juro que rogaba porque alguien le partiera a su madre para que ya lo sentaran de cola y que ya se diera cuenta que su vida está en riesgo, que la vida de su hermano está en riesgo, y o sea, que no puedes agarrar y meterte a una familia súper multimillonaria y precisamente de mafias y todo el rollo a hacer lo que se te hinche el huevo, no puedes hacerlo. Y entonces, este, pues sí, la verdad es que es muy molesto, eso es cuestión de historia, ¿no? Al mismo tiempo, esperemos que esto no vuelva a suceder, precisamente que le esté cagando a cada rato, porque precisamente en el último capítulo, en el tercer capítulo, nos damos cuenta que se ha superado, que realmente ha estado trabajando bastante para superarse, para superar las pruebas de rendimiento, para aprobar a todo lo que tiene que aprobar, porque tienen que pasar por rigurosas, extremas pruebas de física, digo, de cosas físicas como de cosas mentales, ¿sabes? Entonces, este, todo lo aprendió, todo lo hizo muy bien, todo, o sea, todo muy bien, como que se superó, y ahora como que ya va a ser una persona un poco más madura, pienso yo, ¿no? Pienso yo. En el caso, regresamos un poquito al caso de la familia, son tres hermanos, el hermano más pequeño, todavía no se sabía muy bien qué onda con él, todavía no llegamos a ese punto, el hermano de en medio es Kim, y el hermano más grande, precisamente, es Tan Kun, que, pues, él precisamente le mete mucho la comedia, ese personaje le mete mucho la comedia a la serie, porque él es totalmente diferente a lo que uno pensaría, ¿no? Él nada más se la pasa viendo series, se la pasa viendo ahí, como que es un poco como inocentón, o sea, es como inocente, pero no tonto, ¿sabes? O sea, en el ejemplo de que le ponen, cuando le ponen porno, o sea, claramente él ya vio porno, pero al mismo tiempo lo hace de una forma inocente y divertida y todo el rollo, ¿no? Entonces, creo que es un personaje que da para bastante, en el sentido de que ese personaje se va a dedicar a alivianar, podríamos decirlo, a tranquilizar, a divertir al espectador, y precisamente que no estemos 100% en el tema de la tensión, del tema del misterio, y que tampoco nos vayamos a lo empalagoso, ¿no? Porque también puede llegar a pasar que nada más se quieran centrar en el purromancer, y tampoco no esté del todo bien. Ahora, tampoco que no se centren 100% en el tema de las escenas de cama. Ese es un tema muy interesante, amigos, muy interesante. Hasta el momento nada más el tema de las escenas de cama es precisamente cuando está Porsche, precisamente de que Porsche es un barista, y entonces él atiende a las chicas, o sea, antes de conocer a King, él atiende a las chicas y todo el rollo y así, y de repente pues también le dice, pues si te, ¿cómo se llama? Si te doy un quinientón, pues jalas, y entonces el Porsche dice, pues jalo, ¿no? Y se las echa y todo el rollo y así como de, ¡oh, no! Ay, no, ay, no, no, no. Pero fíjate, eso es diferente, ¿no? Porque esto sí tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo, ¿no? Y también te dejan mucho, o sea, no te lo muestran, pero sí te dejan mucho, pues ahí como que te lo dejan ver. El tema de que King es una persona súper, súper, como que él sí sabe lo que quiere, ¿sabes? O sea, él sabe que le gustan los hombres, es el minuto uno, porque no, punto muy importante, no olvidemos que esta es una serie de hot, ¿vale? No lo olvidemos, amigos, que es la parte más importante y más divertida de esta serie y por eso estamos aquí, claro que sí. Sí, o sea, desde el minuto uno, King sabe lo que quiere y precisamente tiene como sus amantes, ¿sabes? Tiene como sus amantes y ahí está, que le sirve, ¿no? También tiene unos mejores amigos que al parecer son pareja, pero son como una pareja poliamorosa que todavía no nos dejan ver mucho por ahí, pero me gustó, me gustó por ahí también el rollo. Y todo muy bien, o sea, todo muy bien. Yo no sé exactamente cuál sea la posición de Porsche al respecto, porque el capítulo 3 terminó de la siguiente manera, amigos. Terminó de la siguiente manera. Estaban en una fiesta súper divertida, súper divertida, y ahí estaban todos, ¿no? Paréntesis, paréntesis, hasta el momento, mi favorito. Yo sé que ustedes no me lo han preguntado, ¿no? Pero hasta el momento, mi favorito, hablando físicamente, voy a dejar que me contestes en los comentarios rápidamente, unos cinco segundos, voy a dejar que me contestes ahí en los comentarios cuál crees que es mi favorito hasta el momento en King Porsche. ¿Cuál es mi favorito? ¿Cuál es mi personaje favorito? En cuestión, podríamos decir, como física, ¿sabes? Y no voy a hablar de que Porsche está buenísimo, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de cuál es mi favorito, cuál crees que es mi tipo ideal en todo lo que hemos visto de King Porsche. Pues se me olvidó cómo se llama. Pero es el de los lentes, amigos. Es precisamente el que es guardaespaldas del hermano mayor. Y es el de lentes, amigos. Es que se ve tan guapo, tan intelectual, tan lindo. No lo sé, amigos. Ese es mi favorito hasta el momento. Ustedes díganme si ustedes también lo vieron. Porque precisamente en la escena de la fiesta, ahí está mostrando todo y yo casi me muero ahí. Pero bueno, paso a la fiesta. Llega un momento en el que King y Porsche se dan un tiempo precisamente para estar a solas. Y como que ahí precisamente le confiesa bastante Porsche de su vida y de todo el rollo, ¿no? Y le afectó el hecho de que tuvo que terminar con la vida de alguien porque le iban a cobrar. O sea, dijo es que me convertí en todo lo que odio. O sea, fui a cobrarle a alguien, tuve que arrebatarle la vida y luego todavía dejé a un niño desamparado, ¿no? Y dice, claro que sé que el niño va a sufrir igual que yo, claro que, o sea, como que todo mal, ¿no? Y entonces este King le dice, ¿sabes qué? Pues llevas un mes aquí. Sabes lo difícil que es esto, pero yo llevo toda mi vida aquí y no tengo otra opción más que estar aquí. O sea, como que los dos abren sus corazones, ¿no? Y en eso agarran y se besan, amigos. O sea, como que King ahí agarra y... Pero Porsche le siguió la onda, o sea, Porsche le siguió la onda. Ahí fue cuando me quedé, mmm, chica, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. La siguiente semana estará súper, súper interesante. Creo que está muy, muy buena de ver. Sigue, sigue la historia. Faltan muchísimo, o sea, apenas el primer capítulo, el tercer capítulo, o sea, falta muchísimo por ver. Ustedes díganme si la han visto o no, qué les gusta, qué les... O sea, realmente qué les ha parecido. Todo, todas sus Biblias estoy dispuesto a leerlas y a darles corazón ahí abajito. Así que déjenme todos sus comentarios. Como comentarios y conclusiones finales, primero que nada, no es una conclusión exactamente final y total, ¿no? O sea, claramente ustedes saben que tengo las reseñas en el canal, las cuales van saliendo poco a poco. Y ahí sí, ya es reseña total, punto final, ya no hay nada más que decir. En este caso, que es el tercer capítulo, me ha gustado bastante. Es una serie que es muy divertida. Es una serie que todo mundo debería ver, de verdad que todo mundo debería ver. O sea, como que es una serie que no puedes simplemente ignorarla. O sea, si ustedes pueden compartirla con un amigo, con una familiar, con alguien que sientan que dicen Ay, esta serie le podría gustar, háganlo. Háganlo porque de verdad esta serie le va a hacer muy bien al Biel. O sea, de verdad le va a hacer muy bien al Biel. No sé, no sabría decirte del todo si podría ser una serie realmente que impacte en todo el año. Porque todos sabemos que la competencia está extremadamente brutal. Pero de verdad que es una serie que sin dudarlo va a estar en el top 3, top 5 de las mejores series del Biel de este 2022. No olviden que pueden ver esta plataforma por Viki o por Aichi. Así que, pues nada amigos, ustedes díganme qué es lo que opinan. Yo los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.